El video que dimos a conocer en SNSUR Noticias este miércoles, donde un joven agredió a un profesor en un colegio de Cajón en Pérez Celedón, no es la primera acción del alumno que cursa el séptimo año en esa institución educativa. Según el director regional del Ministerio de Educación Pública, el muchacho es el reincidente. El muchacho ya venía con un proceso, entonces tiene una suspensión, en este momento está suspendido a partir del 2 de mayo, en adelante más o menos creo que es un mes de suspensión, pero por un proceso anterior. Ahora, hay que hacer toda la indagatoria y la investigación para ver qué procede con este proceso según la normativa interna del colegio Las Mercedes. La agresión se produjo el 28 de abril y el profesor hizo el reporte el 2 de mayo, un caso de violencia en instituciones educativas que tiene tintes diferentes por estar involucrado un docente. Este es algo un poco, se sale de lo normal porque hubo una agresión entre un estudiante, de un estudiante a un profesor, pero eso lo manejamos en los tribunales, eso se le da parte al Ministerio Público si el profesor quiere hacerlo. Entonces de esa manera se manejan dos partes, desde el punto de vista administrativo en el colegio y desde el punto de vista legal. En este momento el caso está siendo investigado. Sí, claro que sí, hay una investigación abierta del colegio, obviamente por los estudiantes, y el profesor también con la parte legal, si él lo tiene bien, y de nosotros pues obviamente le damos continuidad con el supervisor. Aunque muchas veces no trascienden este tipo de situaciones, se presentan a menudo en los centros educativos. Siempre hay chiquillos matones que le hacen la vida imposible a los demás, siempre hay chiquillos que se burlan de otros, por ejemplo, etc. Ahora lo conocemos como bullying, antes no, antes simplemente lo dejábamos pasar y le dábamos las quejas a la maestra, al profesor. Ahora se ha ido un poco más allá, pero siempre se da, siempre se da. Claro, por supuesto que hemos hecho una campaña muy grande en todas las escuelas y todos los colegios para que este tipo de situaciones no se dé. El alumno involucrado cursa apenas el séptimo nivel.